Te espero donde tú y yo sabemos que no habrán testigos En donde no tengamos que decir que somos solo amigos Entiendo que lo hayas escogido y no tenías camino Pero él no puede darte esta pasión que encuentras tú conmigo Tu amante con honor soy yo Soy el que no te da problemas, ese soy yo Que vive de pocas caricias y un beso Que nunca te reprocha nada ni exige amor Tu amante con honor soy yo Soy el que vive con dos horas de tiempo Que espera que lleguen llamadas o un texto Que nunca se atreve a llamarte por miedo Tu amante con honor soy yo Tu amante con honor soy yo El que te llena de amor No pretendo que no dejes todo Por cuestiones del amor Tu amante con honor soy yo El que te llena de amor El que te besa, el que te mima, el que te espera Porque yo siempre seré Tu amante Tu amante Jodo honor Vengo arrollando Eduard Santana Tu amante con honor soy yo El que te llena de amor Entiendo que lo hayas escogido No tenías otro camino Pero es momento de la rectificación Tu amante con honor soy yo El que te llena de amor Nadie te va a querer Como yo lo hice contigo Tu amante con honor soy yo El que te ama Sin pedir a cambio nada Tu amante con honor Tan solo con una caricia Tiento tus ganas Tu amante con honor soy yo A veces pienso Que no debo amarte Tu amante con honor soy yo Tu amante con honor soy yo Soy el que no te da problemas Ese soy yo Ese soy yo Que vive de pocas caricias Y un beso Que nunca te reprocha nada Ni exige amor Tu amante con honor soy yo Y un beso Tu amante con honor soy yo Y un beso Tu amante con honor soy yo Y un beso